El libro de los Salmos, capítulo 118, verso 13, dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová, Padre y buen Dios que estás en gloria en esta preciosa noche, señores, vengo delante de su presencia, Espíritu Santo, reconociendo Dios de gloria, que sin ti nada puedo hacer, Señor amado, más contigo todo lo puedo hacer, Señor Jesucristo, con palabra de autoridad en mi boca, Señor, para predicar tu palabra con denuado, sea usted hablando, Señor, a la vida del hermano, a la vida de la hermana, Señor, de aquel oyente, Padre, que nos va a escuchar, que nos va a ver a través de esta tradición, si has tú hablando a su vida, en esta preciosa y bendecida noche, en el nombre de Jesús de Nazaret, alabado sea el nombre poderoso de Cristo, el libro de los Salmos, capítulo 118, verso 13, decía el salmista la vi, me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová, alabado sea el nombre poderoso de Jesús, hay gente que está siendo empujada, hay gente que está siendo pisoteada, hay gente que está siendo señalada, hay gente que está siendo criticada, hay gente que está siendo alabado sea el nombre de Jesús empujada, pero Dios en esta noche te dice, alabado sea el nombre poderoso de Jesucristo, que aquellos que te han pisoteado, que aquellos que te han señalado, aquellos que te han criticado, alabado sea el nombre de Jesús, ellos te van a bendecir, eso Dios va a utilizar para bendecirte, alabado sea el nombre de Jesucristo, cuando el salmista estaba pasando por una de las pruebas más grandes de su vida, también se daba cuenta que tenía una fuerte mano invisible, que no ayudaba aunque él no la veía, alabado sea el nombre de Jesucristo, dice la palabra del Señor hermano amado, que el salmista la vi, estaba pasando por una de las pruebas más difíciles de su vida, alabado sea el nombre de Jesucristo, pero él sabía que había una mano fuerte, él sabía que había alguien grande que estaba peleando su batalla, él sabía que hay alguien grande aunque él no lo bebía, quizás hay momentos hermano, donde tú te has sentido solo, te has sentido desesperado, has sentido que Dios no está a tu lado, pero quiero decirte algo en esta noche, alabado sea el nombre de Jesús, quizás tú no puedas verlo, quizás muchas veces no puedas sentirlo, pero él está presente en tu vida, él no te ha dejado, él no se ha olvidado, alabado sea el nombre poderoso de Jesús, te empujaron con violencia para que tú cayera, pero sabes algo, hasta aquí te ayudó Jehová, hasta aquí la mano de Dios te ha sostenido, hasta aquí Dios te ha dado victoria, hasta aquí Dios te ha sostenido, hasta aquí podemos decir prevenecer, hasta aquí Dios me ha ayudado, aunque muchas veces parezca duro, aunque muchas veces parezca difícil, pero Dios está peleando tu batalla, Dios está peleando por tu familia, Dios está peleando por tu chico, quizás has sido empujado, quizás los hermanos te han criticado, quizás tu familia te ha menospreciado, pero te vengo a decir algo de parte de Dios, que aquellos que te criticaron, que aquellos que te señalaron, aquellos que te humillaron, aquellos que te empujaron, van a ser los mismos que Dios va a utilizar para bendecirte, van a ser los mismos que Dios va a utilizar para exaltarte, van a ser los mismos que Dios va a utilizar alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret, el salmista estaba pasando por uno de los procesos más duros de su vida pero él sabía que a pesar de ese proceso, que en esa prueba había alguien alabado sea el nombre de Jesús aunque él no lo veía, aunque él no lo veía, pero él sabía que había alguien grande, por eso el salmista la vi suerte esta palabra y dice, me empujaron con violencia para que yo cayese, cuántas personas hermanos no han querido verte caído, cuántas personas no han querido verte derrotado, pero hasta aquí Jehová no lo ha permitido hasta aquí Jehová, alabado sea el nombre de Jesús no te ha permitido, alabado sea el nombre poderoso de Jesús hasta aquí Dios te ha ayudado, hasta aquí Dios te ha sostenido, quizás muchas veces, amado hermano, gloria sea a Cristo quizás te han humillado, quizás te han dicho, tú no vales la pena, tú no sirves para nada, tú no sirves sirves alabado sea el nombre poderoso hasta acá te alabas, oh Malaya pero Dios hermano, en esta noche te dice tú vales mi sangre preciosa, tú vales mucho tú vales la sangre que yo derramé en la cruz del Calvario tú no eres cualquier cosa tú no eres cualquier cosa tú eres especial, tú eres especial para Dios quizás el diablo te ha metido en tu mente que tú no sirves para nada quizás el diablo te ha metido en tu mente alabado que nadie te quiere quizás el diablo ha metido en tu mente alabado sea el nombre de Jesucristo pero quiero decirte algo, amado hermano hermano, bendita sea la gloria del que vive que Dios está presente Dios no se ha olvidado Dios no se ha apartado la gracia de Dios sigue contigo el poder de Dios sigue ahí hay personas, hermano amado que han sido humilladas hay gente, hermano amado que ha sido menospreciada alabado sea el nombre de Jesús aún en el medio, amado hermano aún en medio del pueblo oh bendita sea la gloria del que vive aún los hermanos, hermanos te han menospreciado oh gloria al que vive gloria a Cristo aún tu misma familia ha dicho oh gloria a Cristo bendita sea la gloria del que vive aún tu misma familia familia te ha menospreciado aún tu misma familia te ha dicho que tarde o temprano te vas a caer pero Dios te dice en esta hora yo te sostengo yo te levanto yo te sostengo de mi mano hoy Dios te dice oh gloria hacia el nombre de Jesús hoy Dios te dice yo te doy la fuerza oh gloria hacia el nombre de Jesús hay algo que Dios ministraba gloria hacia el Señor mi vida hace unos momentos gloria hacia Jesús y merecía Dios hay gente que está sin fuerza a sacar a la amazoa hay gente que se siente debilitada hay gente que no tiene deseo de orar hay gente que no tiene deseo de buscar hay gente que se siente de caída hay gente que está pensado en quitarse la vida hay gente que ha pensado abandonarlo todo alabado sea el nombre de Jesús y hay algo que Dios ministraba y merecía dile a mi pueblo que no me he olvidado de ellos dile a mis hijos que no se rindan dile a aquellos que todavía yo sigo presente en ellos sigo presente en ellos alabado sea el nombre del que vive oh gloria a Cristo esa misma boca que habló de ti esa misma boca va a hablar la grandeza que tu Dios hará contigo esa misma boca van a testificar y van a decir verdaderamente lo que cargue ese hombre lo que cargue esa mujer es la gracia en la presencia de Dios alabado sea el nombre de Jesús esos mismos labios que un día te menospreciaron esos mismos labios que un día te menospreciaron esos labios va a usar Dios para exaltarte presente está Dios presente está Dios presente está Dios peleando en tus favores está Dios me empujaron con violencia para que yo cayese pero sabes que me ayudó Jehová pero sabes que la mano de Dios me sostuvo pero sabes que me empujaron me menospreciaron me criticaron me criticaron pero me ayudó Jehová alabado sea el nombre de Jesús hay gente hermano amado que ha querido retrocederme dice Dios hay gente que ha querido retrocederse en estos días hay gente que ha querido dejarlo todo dice el Señor pero hoy Dios te dice no te vayas hoy Dios te dice no lo dejes hoy Dios te dice no te olvides de lo que yo he hecho contigo porque tarde o temprano tu Dios te exaltará porque tarde o temprano tu Dios te exaltará tarde o temprano Dios sobrará tarde o temprano Dios romperá las cadenas tarde o temprano Dios hará cosas grandes tarde o temprano Cristo vendrá a socorrerte hay una palabra que el salmista hermano amado decía en el salmo 121 el salmista dijo alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro decía el salmista viene de Jehová el cual hizo los cielos y la tierra no dará mi pie al repaladero ni se dormirá el que me guarda y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel Jehová te sostendrá de su mano derecha el sol no te fatigará de día ni la luna de noche alabado sea el nombre de Jesucristo hay alguien que adore a Dios en esta noche hay alguien que le diga Dios Señor aquí estoy hay alguien que adore la gloria de Cristo en esta noche ahora diga Señor oh gloria Señor quiero soltarte una palabra en esta noche quiero soltarte una palabra oh gloria al que vive bendita sea la gloria de Jesús hay va gloria hacia el nombre de Jesús aunque seas empujado no caerás Dios te sostendrá aunque seas empujado no te caerás porque Dios te sostendrá aunque seas empujado no te caerás no te caerás porque Dios te sostendrá porque Dios te sostendrá hay gente hermano bendita sea la gloria de Cristo hay gente hermano que no entiende el Dios que te llamó lo tomas el Dios que te llamó y el Dios que te escogió es un Dios poderoso el cual tú sirves el cual tú adoras el cual tú predicas hermano Cristian es un Dios poderoso es un Dios grande es un Dios maravilloso es un Dios el Dios al cual tú sirves es un Dios grande Dios está peleando en tu batalla Dios está peleando a tu favor quizás has querido soltarlo quizás has querido soltarlo todo quizás te has sentido solo quizás te has sentido sola hay momentos que llegan tristezas a tu vida hay heridas en tu corazón profunda hay cosas que Dios va a alejar de tu vida hay personas que Dios va a alejar de tu vida porque no permiten que Dios actúe hay gente que tiene que entender en esta noche gloria a Cristo bendita sea la gloria del Señor hay gente que Dios va a tener que alejar hay gente hermano que solo sirven de piedra de tropiezo hay gente que solo sirve hermano amado para alabado sea el nombre poderoso de Jesucristo para impedirte gloria sea el nombre del Señor subir a la presencia de Cristo hay gente que en vez de ayudarte en el ministerio alabado sea el nombre poderoso de Jesucristo te está hermano amado tirando para que te caiga alabado sea el nombre de Jesús hermano amado es terrible gloria a Cristo esa gente Dios va a tener que alejarlas oh bendita sea la gloria del Señor me empujaste con violencia para que cayese pero me ayudó Jehová oiga hermano amado pero te quiero soltar otra palabra hay gente que Dios va a utilizar para empujarte al propósito a su nombre hay gente que Dios va a utilizar para empujarte al propósito hay gente que Dios va a permitir que te empujen para hermano amado para llevarte al propósito de Dios hay gente que Dios va a permitir hermano gloria sea el nombre de Jesús que te dé la espalda para Dios llevarte al propósito hay gente que Dios hermano va a utilizar quizás te va a doler a su nombre quizás vas a llorar gloria a Cristo pero esa gente Dios va a utilizarla para llevarte al propósito oiga hermano a su nombre sea la gloria esa gente hermano amado es la que te va a llevar al propósito de Dios hay gente que Dios la va a alejar hermano pero hay gente que Dios va a permitir que te empujen a su propósito porque donde tú estás hermano amado Dios no quiere que ahí te quedes Dios quiere que sigas avanzando al amado sea el Señor porque hay gente hermano amado bendita sea la gloria del que vive hay gente bendita sea el nombre de Jesús que no quieren salir gloria al Señor hay gente hermano que no quieren salir hay gente que no quieren dejar hermano amado ahora Dios te dice suelta el temor y deja que te use al amado sea el nombre de Jesús hermano hay gente que Dios ha levantado como predicadores hay gente que Dios hermano amado ha levantado como cantante al amado sea el nombre de Jesús como profeta pero ellos tienen temor de hablar la palabra hoy Dios te dice no temas y habla lo que yo te doy no te detengas no tengas temor al amado sea el nombre de Jesús hermano Dios se está levantando a gente gloria a Cristo Dios se está sacando gente del anonimato Dios se está sacando gente hermano amado gloria a Cristo que nadie la ve Dios se está sacando gente gente hermano que nadie gloria sea el nombre de Jesús nadie les cree Dios se está sacando gente hermano que nadie conoce a su nombre vive Cristo Dios se está sacando gente que no es reconocida en las redes sociales gloria a Cristo Dios se está sacando gente hermano oh bendita sea la gloria del Señor gente hermano que la han olvidado gente hermano amado gloria a Cristo que no es reconocida pero vienen con un poder de lo alto vienen con una unción de lo alto hay gente que Dios va a tener que sacar hay gente que Dios va a tener que levantar y está levantando gloria al Señor aleluya bendita sea la gloria del Señor Dios hermano Dios es fiel Dios es bueno alabado sea el nombre poderoso de Jesucristo de la gloria hay gente hermano amado que está haciendo gloria sea el nombre de Jesús quizá bendito sea el nombre poderoso de Dios quizá nadie te crea quizá nadie diga gloria al Señor quizá nadie te conozca pero Dios te conoce y tiene un propósito grande para tu vida alabado sea el nombre poderoso de Jesucristo de la gloria predica la palabra de Dios no te calles alza tu voz como trompeta alabado sea el nombre poderoso de Jesucristo clama voz en cuello y no te detenga alza tu voz como trompeta y anúnciale al pueblo su rebelión hermano estamos viviendo en los últimos días estamos viviendo en los últimos tiempos hermano amado en un abrir y cerrar de oco Cristo vendrá pero que será de nuestra vida si no estamos preparados que será de nuestra vida hermano amado bendita sea la gloria de Cristo por eso hermano amado procura estar bien con Dios dice la palabra del Señor que Él no quiere la muerte del impío sino que el impío se arrepienta de sus malos caminos y se vuelva Jehová el cual tendrá misericordia y el Dios nuestro el cual es amplio en perdonar amigo que me estás escuchando Cristo te está llamando Cristo te está esperando con los brazos abiertos dice Hebreo 10.37 es aquí un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará iglesia de Cristo estamos viviendo en tiempos duros estamos viviendo en los tiempos finales es necesario que te encuentres preparado es necesario hermano Caimé Nieto que nos preparemos es necesario que avancemos no te detengas no te detengas no te rindas te dice Dios a pesar que vengan pruebas a pesar que vengan luchas a pesar que te critiquen como dijo un hermano a pesar que te arten gloria al Señor sigue avanzando sigue caminando sigue hermano amado sigue viendo al blanco que es Cristo oh bendita sea la gloria del Señor hermano oh gloria sea el nombre de Jesucristo hermano Manuel albercían sigamos adelante no nos detengamos alabado sea el nombre de Jesucristo Dios tiene cosas grandes Dios tiene cosas especiales alabado sea el nombre de Jesús bendita sea la gloria de Cristo no te detengas no te detengas no te detengas sigue 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 adelante alabado sea el nombre poderoso de Jesucristo Dios es bueno Dios es grande Dios es poderoso me empujaron con violencia para que cayese pero me ayudó Jehová